Segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón. Los grupos parlamentarios han tomado hoy la palabra para analizar el discurso del presidente del gobierno. El Partido Popular ha sido el primero en intervenir y lo ha hecho Sara Comín con propuestas de acuerdo bajo el brazo. El portavoz del Partido Popular ha ofrecido un pacto al Ejecutivo de la AMAN, un pacto que ha dividido en dos áreas fundamentales. La política social donde incluye educación y sanidad y también la vertebración del territorio. La AMAN ha dicho que acepta cualquier oferta de pacto de buen gusto y también ha dicho que no caerá en saco roto. Ha agradecido el tono conciliador de Bermúdez de Castro y también ha dicho la AMAN que la mayor parte de los problemas a los que se enfrenta la gestión de una comunidad autónoma dependen de la falta de la financiación. Y es aquí donde ha vuelto a reiterar que es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica. Compartían el portavoz del PP y el presidente de Aragonés el tono conciliador y la necesidad de llegar a grandes acuerdos. La sociedad nos demuestra día a día que se puede convivir en paz desde la discrepancia, que no conduce nada a estar constantemente tirándonos los trastos a la cabeza, salvo que se tengan unas intenciones diferentes a la mejora social. Repito, ni una sola de sus propuestas de diálogo, se lo aseguro, caen en saco roto y desde luego espero que tampoco ninguna de las mías caiga en saco roto por parte del Partido Popular, que vuelvo a insistir, es un partido fundamental. El Partido Popular le ofrece dos grandes pactos, uno en el ámbito social y otro en la reforma territorial, materias que suponen el 80% del presupuesto. Para la AMBA en la educación debe quedar al margen de los vaivenes electorales. Mejorar la prosperidad de los aragoneses se puede lograr, estoy convencido, desde el acuerdo mayoritario de estas Cortes, si somos capaces de dejar de lado exclusivismos y sin que ello signifique que cada uno defendamos nuestros principios. Si consiguiéramos convertirlo en un acuerdo y en un pacto educativo de largo alcance, convertiríamos esa decisión política colectiva en uno de los hitos de la legislatura. En las críticas, el PP cree que no se está gobernando para todos en la educación concertada o la reforma fiscal y que el Ejecutivo no tiene una hoja de ruta. Lambán le responde que su programa de gobierno se cumple con precisión. El postureo y la forma de hacer política de la nueva política lleva a una situación insoportable, inaguantable e ingobernable. No se puede consentir el chantaje al que usted está sometido permanentemente. Y nosotros, el Partido Popular, estaremos siempre aportando responsabilidad y buscando estabilidad. Me gustaría a mí que el señor Chenique y la señora Luquín hubieran firmado un plan de legislatura conmigo. Lo que pasa que yo propongo y el señor Chenique y la señora Luquín disponen. Pero esto que me pasa a mí, señor Bermúdez Castro, les pasa a ustedes en España. Yo al menos encontré 16 diputados para mi investidura. Ustedes en un año aún no han encontrado ninguno. El presidente también ha anunciado que antes de que termine el año llegarán a las Cortes leyes para los emprendedores, los autónomos y la economía social.